La iniciación acuática y terapia son servicios que la Escuela Acuática Nava ofrece a niños y grandes. Bebés a partir de los 8 meses hasta personas de la tercera edad son recibidas en esta escuela. Ignacio Nava León, instructor de la Escuela Nava, comenta sobre el método de instrucción en aprendizaje acuático para los más pequeños. Destacó los beneficios que trae tanto a chicos como adultos realizar esta actividad acuática. Trabajar a parte de él. Por lo que no tienes la escam oversea y experimentado con una aplicación rusa. Y ahora, parte 2 y 5, 2 y 4. Bien, es para continuar. Arresting a palabras de la escuela defensa. Sobre el proyecto que tenés a las relaciones electras con respecto a la laboral y a la menos un buen servicio. No, no. Los Biblios. Ahora bien. No, la necesidad, no. Es una solución. Es una solución. Cuenta con distintos planes de enseñanza para los requerimientos que necesite el público que está interesado. Para el portal Televisión, Josafat González.